estamos ya con otro vídeo más ya estamos con otro vídeo más yo le dije junta que le íbamos a poner sazón aquí comiendo caña comiendo caña como es como como que ya tiene el mal y no digo porque va que la comida está dulce no saladas la caña estos 20 pesos lo voy a rifar voy a vender a 5 pesos el número dame 5 pesos para el número 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y voy a rifar 20 pesos no vamos a perder nada no vamos a perder nada según cuentas viajes cada noche vamos nosotros paga 5 pesos y te ganas el de 20 ganas 15 pesos no pero es el mismo de nosotros las costillas de nosotros le vas a tener tira 40 y estamos a dar 5 cabalos ajá cabalos ahí ajá y el negocio para atrás le ganas no para adelante voy a rifar dijo si pero el negocio es el negocio camarada tal vez quieres sacar mas para llevar a la casa yo no se ve muy caro voy a rifar el dia 5 denme un dolar cada uno jose? mejor lo de jose lo paga que es lo que quieres perder? de verdad quedara bonita una rifa como de combo espero que vos compres algo y lo dones para nosotros a ver quien es el suertudo que se lo va pero entiendes las nubes no que lo regale a ver si es cierto que el pisto me llueve si anda contento con 45 dolares nunca llegue a tener mas de 45 dolares nunca a mi ya a mi ya y eso peinado como que lo han asustado espóquemelo grave igual a picoro no lo que pasa es que gucú dice gucú si hay zancud si hay zancud no hay barcaña no vámonos para arriba vamos a seguir buscando la cueva vamos vamos a seguir buscando la cueva puntó se señor compreme coco no señora yo no le compro coco porque poco coco como otra que sea con ustedes señor le vendo el pato callate si no me lo compro grito más pues le dice le da el pisto y le da el pato señor regáleme el pato como vas a creer que te lo voy a regalar y te lo acabo de comprar entonces grito cree que no se lo bajo allí mira que sigue cuidando su coquito si si ahí déjelo no es que no sirve tres tristes fibras cambiaron en un tribunal trigo comieron si si está bueno conti usted que no anda en la guarizama no pero que sancudero es algo es algo es algo yo le saigo con algo solo pelear cinco pesos al que corte aquel aquel con las manos con algo con algo con algo va va de cuenta podemos hacer una tarima vamos a buscar la cueva vamos a buscar la cueva vamos a buscar la cueva vamos pues de todos modos ya no podemos ir a pero si está en la casa del señor pero le puedo invitar a uno a cada uno no no señor no señor no tiene que ser dos cada uno no señor uno cada uno pero oiganme bien pero ah después te lo pagamos no man aquí está la cueva ahí va el frente a la ceniza yo no la quiero ir a ver como que baño ya los la mando Komi ya los la mando Komi ya los la mando a ver no la misma sombra me asusta es que como allá veía la sombra es como que alguien viene para acá uy que pasa por COVID ay dios mio ay mi mujer me gobierna ay ay anda pues anda pues venga a ver la cueva pues venga a verla oh oh un muerto oh un muerto ¿qué tal Henry? le doy cinco pesos al que se deje que lo tiramos allá adentro y que salga el sol ¿y qué es pues? la cueva no hay tapas no hay tapas que buscábamos allá no hay tapas jajaja 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 no de allí se mira bien ay Harry ay ay es verdad vamos a ver manu jajaja que la vaya bien ay ay mira y que es que quiero ver que hay no ah jajaja que saliera que saliera ahorita la gran anaconda que es quien que vive ahí ay mi llave va a cuntas que saliera la anaconda un muerto un muerto jajaja el viento me abrazará jajaja jajaja dale 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 junto no no Henry le va a quedar un carro no 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 entonces lo va a llevar a comer pan hot dog yes 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 tenia siglos de no ver un palo de estos uno les puedo invitar y que palo es esause no se como se llame peroja el avurado de vivilla un anaconda No, esto tiene mi abuela Juana, el que eche una flor rosada a esto. No, este no echa flor. ¿No echa flor? No, no. ¿Cómo se llama este palo? Lo acabamos de echar nosotros, va a ser un gran paludismo esta picada. Sí, cabal, mejor vámoslo por allá. Vámoslo por afuera de la calle. ¡Oh! ¡Un gualto! ¿Quién nos va a poder bajar aquí, compi? ¿Ah? Oye, allá viene un verdurero. Cuidámosle algo regalado. Son los modelos como tarea. Se lo crea. Le llevo la papa al tomate, no le voy a decirle verde, que lo vaya bien, señor. Sardina natural. ¡Oh! ¡Un gualto! Sí, zorro, tened cuidado, dejá que lo han sembrado. Está bien verde. Bien verde. Malo, ¿qué pasó? No, mamá. No, 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 no. Es que así, así han sembrado. ¡Bastante bonito! ¡Oh! ¡Un muerto! ¡Ah! 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 de que con mi papá de que con mi papá de que con mi papá de que antes cuando trabajaban en esto aquí ellos solo música así oían cuando... 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 solo música así solo música de cornelio reina ajá con las palomas cornelio reina este... los deportureros esos que más este... gavilán pollero ajá este... caminante como que... el caminante ya es un poco más... ¿cuál? ¿esas? si... las palomas todos estaban pegando golpes cuando ellos... ¡Ah! si... es como ahorita que oigas una de backbone es como nosotros cuando amanecimos aquel día de que... en aquella serie que supuestamente piensan que la gente estaba borracho y este... vaya por decir así cuando amaneciendo así es... es... es chulada que le canten a uno o una... o una... ¿verdad? no... pero es nomás actuación había sido verdad mejor verdad la mujer este... este... no... pero mira ve... este... vaya esa canción esa canción cuando amanece así no es mentira le luce que dice... como que llamo esa canción que dice... la de este... este... Antonio... Antonio Aguilar que espantosa es una cruda y es la realidad fíjate la cabeza te da vuelta tras ese alento de dragón la quincena no me alcanza y ha hecho un grito y es cierto no es mentira vaya y... pero después él dice mira... ahí le voy ahí le voy dice... ahora viejo barrigón ya perdiste la vergüenza no... pero canta... pero me gusta cuando dice... espérame... espérame... como es que... como es que dice... que va cantando... a ver... celos... enojados... echen el culpable... ajá... ajá... ay... diosito... si borracho... te ofendí... en la cruda mesa... le estoy viendo... pues si vos... este... parrandero... vos... vago y parrandero... como es que llama la canción... este... dice una mala palabra... y vago... no sé si no te acordabas... no... vago... no... vago y... vago y parrandero... vago y parrandero... va que así se llama... no es así... ya te voy a decir... ah... vaya... como es que de verdad se llamo... dele pues... dele pues... no pero cántala pues... échese al árbol... este... no lo voy a dejar porque no es iluna del fantasma pues si, si borracho y oejas bien no te puedo decir porque le dieron rapto a Miyagi vayan a sacar una bolsa de agua porque yo tengo sequía ya me mordí animal las patas muerden duros animales muerden duros si o no espérame no me quita esta uva pues si entonces pregunto yo a ustedes si diganme quieren irse a comer un hot dog a uno lo voy a invitar porque no ando mucha plata solo ando como mil dolares pero con 10 dolares comemos si y quebrada anda la tarjeta no a poco si espereme pues si cuando cuando estamos platicando con ti para comemos todo dos coras valen tres ya vamos a hacer los tres coras 60 valen los de jamon y nosotros queremos de salchicha porque le pone la mas cara de la de pollo indio de la de pollo indio pues si entonces yo creo que yo creo que nos vamos a ir despidiendo con este videito ojalá que haya un mandor de la altura pues si y vamos a ir a hacer otra mas para abajo y este y mira uy que hay espinas grandes este y así se pegó y yo le quiero decir a la marlene y le quiero cantar una canción que dice mira dice mi meta contigo es grabar y grabar y subir los videos que te gusten mas mi meta contigo no hombre nos vemos en otro video mejor ya puedes cantar esa canción es que si hasta hacernos viejo no hombre mejor lo vemos en un video mas allí espere me me llegue peinate hijo andas muy despeinado no hombre es que mira lo asustaron allí en la casa si me asustaron a la anaconda 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 yo vengo muy buenos pues aventureros nos vemos en el otro ahhh